Según publicó ayer el semanario Búsqueda, la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, está investigando el destino de unos 48 millones de pesos que se gastaron durante 2016 en el Hospital de Rivera y las razones del incremento de un 100% en el gasto ejecutado bajo el rubro Estudios Médicos en el periodo 2014-2016. El gasto fue observado por la Gerencia General del Organismo, que recomendó una investigación administrativa a fin de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos en el servicio y la individualización de los responsables, según dice la resolución, fechada el 14 de diciembre de 2016 y firmada por el Gerente General de ACE, Richard Millán. Telediario intentó comunicarse con el doctor Andrés Toriani, quien no quiso dar declaraciones a la prensa, justamente respetando la investigación que se está desarrollando y de la cual él es objeto de investigación. Pero según fuentes de la dirección del hospital, estos 48 millones de pesos de los que se habla habrían sido gastados en la contratación de médicos y especialistas en la medida en que el hospital lo fue necesitando en los últimos años con la ampliación y creación de nuevos servicios que muchas veces fueron creados sin los cargos necesarios para el funcionamiento de los mismos. Hay confianza en la dirección del hospital en que este tema se pueda esclarecer de buena manera justamente con la investigación que está en curso. Gracias por ver el video.